¡Vaya, vaya! Bueno, ya están quitados los carteles, estos de que se vende droga Hombre, depende de la droga a la que se refieran Si es vino, pues sí, se vende vino Si es whisky, pues también, ¿eh? También se vende whisky Si es otro tipo de droga ilegal, no Pero, oye, a lo mejor vosotros sabéis más que yo Así que, ¿por qué no hacéis una cosa? ¿Por qué no os venís un día y me lo explicáis? No, ¿verdad? No, los comunistas, cagados y cobardes Mejor venir por la noche y poner los carteritos Venga, ya veis Ha venido un amigo mío a las ocho y pico de la mañana Los ha visto y los ha quitado Y ahora yo vengo a repasar un poquito esto Así que he seguido así, idiotas Venga Que os mejoréis, ¿eh? Que os mejoréis de lo vuestro No vayáis a creer que he venido expresamente por esto, ¿eh? He venido a hacer una cosa que tenía que hacer en el bar del equipo de música Y de paso quito los restos que hay Pero vamos Si os creéis que me molesta en lo más mínimo Como si queréis poneros todos los días Por mí mejor Porque al final Al final Algo va a salir mal Y lo vais a lamentar Aquí se vende droga Dicen estos retrasados Es increíble ¿Qué? Son inteligentes estos comunistas, ¿eh? Son más listos de lo que parecen Aquí se vende droga ¡Uff!